buenas cómo está usted que está vendiendo el placer es mío como me le ha ido a conservar cuánto valen las vendo a 12 de una así por cariño de su situación ahorita en su casa y eso es lo que dijo qué cree que le hace falta ahorita señorana la lavadora se le dañó la lavadora como está haciendo para sobrevivir día a día señorana mi vida el señor dios comprando tengo que comprar primeramente un alfabeto para tapar los botellos estaban arreglando una casa le digo al señor que me regalar un poquito pero otra vez papá eso sí quiere ser dios la bendiga siempre yo